Es un gusto poder saludarles y dar la bienvenida a una edición más de una voz en el desierto. Hoy día quiero hacer una comparación entre lo que nos muestran las imágenes de Afganistán y los Juegos Paralímpicos que se están realizando en Japón. Y yo lo he titulado así, Afganistán y Paralímpicos, puro contraste. Los protagonistas de ambos ambientes, en su mayoría, pensemos, volviendo al punto de los protagonistas, son jóvenes. Y usted ha podido ver las imágenes de Afganistán, donde ve a gente joven empuñando todo tipo de armamento de guerra y también haciendo sus patrullajes y sobre vehículos dispuestos todos para la batalla, para la guerra. Yo insisto, usted ve gente joven que ha sentido que tiene que ocupar su vida en llevar adelante una visión radical de la interpretación de la ley islámica. Y por otro lado, usted tiene a muchachos jóvenes, todos con algún hándicap, algunos más severos que otros, compitiendo en disciplinas que los organizadores de alguna manera tratan de definir. Las discapacidades que podrían, digo yo como observador, que podrían ser similares. Y creo que eso no es una tarea fácil. Y ahí usted ve a gente, repito, con hándicap, personas con problemas que surgieron desde su nacimiento, otros seguramente tuvieron algún accidente. El punto es que sufrieron graves, podemos decir así, o tienen graves limitaciones y que por tal motivo entonces deben competir entre sus iguales. Detrás de cada uno de ellos hay todo en historia. Historias de sufrimiento, historias de lucha, historias de depresión, historias de trabajo, de disciplina, de esfuerzo, repito, de enfrentar con todos sus recursos las limitaciones, las graves limitaciones con las que tienen que cargar toda su vida. Y veo ese contraste mientras unos tratan de vencerse a sí mismos, enfrentar con todo lo que puedan las terribles adversidades y llegar a competir de la manera que lo hacen, eso definitivamente nos entrega un ejemplo que sirve sin lugar a duda para muchas aplicaciones. y por otro lado tenemos a muchachos en la mayoría y yo me atrevería a decir todos con sus facultades físicas íntegras y sin embargo dispuestos a sembrar el temor, a sembrar el miedo, el terror, y sembrar la muerte. Ahí tiene usted estos contrastes que nos presenta el momento actual en que estamos viviendo. Yo lo dije en el video pasado y quiero quizás de alguna manera volver a hacer las mismas preguntas, que lleva a estas personas jóvenes a asumir un camino tan violento, un camino incluso donde sus vidas están en peligro todos los días, donde establecen un sistema completamente radical, donde la razón no tiene ningún lugar, el diálogo, confrontar argumentos, no hay espacio para discrebar. Ellos abrazaron ese camino y yo me pregunto siempre cómo es que llegan, en qué momento se van forjando esas decisiones, esos caminos que ya los conocemos. Yo insisto, es algo que seguramente ya está publicado, hay gente que de alguna manera lo ha investigado y se ha tratado también de poder plantearlo, incluso en algunas películas en referente al tema. Y aquí tenemos, en contrapartida, el caso de los Paralímpicos. Quiero dejar de lado definitivamente el tema de los radicales islámicos con lo que ellos están haciendo, porque desde mi perspectiva yo vuelvo a señalar mi opinión, es una cuestión a la que no le encuentro ningún sentido, no le encuentro ninguna lógica. De verdad, yo me declaro completamente incapaz de razonar motivaciones, conductas de ese tipo. Otros tal vez las podrán desentrañar, otros tal vez las podrán asimilar, entender, pero aquí yo declaro públicamente mi impotencia para tratar de encontrarle algún sentido a una expresión religiosa que se lleva adelante a través del miedo, del terror, de la fuerza, de las armas, de la muerte y la destrucción. Terminado ese punto, quiero, en esta segunda parte, o en lo que queda de esta presentación, volver a referirme a los Paralímpicos. Yo recuerdo una vez en mi país natal, bueno, y en Valdivia, en el sur de Chile, tuve la oportunidad de participar en una charla que dio el señor Stephen Hawkins. Ustedes se acordarán de él, cuando él falleció hace un par de años, pero era un científico ocupado de los agujeros negros que toda su presentación la hacía sobre una silla de ruedas acompañado de un tremendo despliegue tecnológico. pude asistir a una de sus charlas que se dio en forma masiva, donde había miles de personas escuchando y observando. Usted podía tener distintas impresiones a partir de lo que estaba viendo, escuchando. Sus sentidos le podían transmitir distintas conclusiones. yo recojo de ese tiempo, de esas horas que pasé en ese lugar, la verdad, un tremendo impacto. Yo sentí la paradoja en una forma tremendamente elocuente. Un hombre que no se podía expresar absolutamente impedido de articular, de mover, de poder hablar, de poder, repito, hacer movimientos con sus ojos, etc. Y sin embargo, a través de la tecnología estaba entregando un conocimiento que se esforzó pero notablemente para que el auditor, quien participaba en la charla, el auditorio en el fondo, cualquiera de nosotros lo pudiera entender. Y yo vuelvo a insistir, para mí a veces sentía que estaba en presencia de un verdadero milagro. ¿Cómo podía surgir un conocimiento de tal nivel de alguien que solamente parecía que tenía su cerebro intacto? Yo debo reconocer que recibí un tremendo impacto que me llevó a agradecer. Salí con un corazón lleno de gratitud a mi Dios por darme las facultades tenerlas y poder hacer lo que ese hombre seguramente habría querido hacer toda su vida pero se fue se fue todo mutilando y se fue todo llevando a un fin en que ya él no pudo más que permanecer en una silla de ruedas. Yo tenía que agradecer a Dios por la vida por las facultades por lo que tenía. Reconozco que todo el viaje de regreso a a mi hogar fue ir repasando e ir pensando sobre eso. Y lo otro que llegué a pensar también es que cuánta gente con todas sus facultades y sin embargo desperdicia completamente su vida. esa fue parte de una de las conclusiones que tomé gente que desperdicia su vida gracias al pleno de sus facultades y sobre todo pensando en la gente joven cuando caen víctimas de los vicios y sobre todo creo que uno de los peligros pero más severos que tiene la gente joven y sobre todo en nuestros tiempos es tener acceso a las drogas. Aquí donde vivimos hay un sector un poco más arriba en esa dirección puedo decir de gente muy adinerada y es sabido también que dentro de esas casas que uno ve que son verdaderos palacios también se cobijan de gracias hay muchachos jóvenes que tienen que estar asistidos por un sistema de salud que tiene este país para suministrarle drogas en una cantidad para que los muchachos no se no se en el fondo no se causen la muerte ellos mismos y volví a pensar gente padres de éxito gente que ha podido ganar muchísimo dinero y cuando digo eso en este lugar es que es mucho dinero pero sin embargo ese mucho dinero puede significar la destrucción de sus hijos y la gente joven porque ya la vida se les ha ido los años han pasado y ahí están dependiendo simplemente de esa ayuda que les llega donde pueden tener acceso a la droga de parte del gobierno de una forma dosificada paradojas y cuando vemos lo que la televisión nos transmite desde Japón no podemos dejar repito de levantar nuestras nuestras cabezas nuestras miradas y tributarles admiración a esta gente definitivamente como lucha y eso es una lucha de todos los días para poder competir poder hacer algo contrario a lo que las circunstancias le han le han provocado y ese es el ejemplo yo repito el ejemplo del trabajo duro el ejemplo de la disciplina el ejemplo de la constancia el ejemplo de la lucha contra la adversidad que creo que mucha gente joven necesita inspirarse con esos modelos porque cuantos hay quizás de lo que de ustedes que me están escuchando conocen o tienen en su propia casa muchachos jóvenes que solamente prefieren estar tirados frente a un aparato multimedia dejando que pasen las horas sin hacer más por la vida envueltos en la flojera sumergidos simplemente en esos móviles en esos juegos multimedia sin deseos sin ánimo sin proyectos sin metas sin nada solo flojera y de verdad con todas sus facultades que pueden moverse que pueden hacer tantas cosas que podrían lograr cosas si es que en algún momento se lo quisieran proponer pero ahí están usted los ve y usted los conoce y los profesores depende de los lugares donde sea tienen que ver como esa actitud también del mínimo esfuerzo esa actitud de la falta de compromiso con el aprendizaje ese desprecio por el colegio por los propios profesores ellos lo ven todos los días un libro les parece un efecto o una cuestión leprosa no toman un libro en fin sin ningún ánimo de estudiar sin ningún ánimo de emprender nada y en contrapartida están estos hombres mujeres que están luchando en Tokio por poder alcanzar una medalla pero más yo creo que más que eso antes que eso es poder vencerle a la adversidad y vencerse a sí mismo yo dije en un en un video anterior también que creo que el apóstol Pablo estuvo en su tiempo en las competencias deportivas las observó y sacó sacó lecciones de los atletas de alto rendimiento que él dio en aquella época y él dijo que esa lucha esa disciplina esa entrega esa consagración es perfectamente endosable y aparece como un ejemplo para los que estamos en la carrera de la vida cristiana de quienes estamos luchando por vivir cada día con el Evangelio por fortalecer nuestro vínculo con Jesús podemos tomar ejemplo de esa consagración de esa entrega de esa disciplina de ese sacrificio de esa entrega que el apóstol Pablo vio a Timoteo le escribe a la iglesia le escribe sobre el punto quiero referirme a la diligencia al compromiso al trabajo al esfuerzo al sacrificio y Salomón escribió sobre esto y yo quiero citar dos lugares donde nos encontramos con las palabras de Salomón en el Proverbios 22 en Proverbios 22 y el verso 29 él pregunta ¿has visto hombre solícito en su trabajo? delante de los reyes estará no estará delante de los de baja condición hombre solícito en su trabajo entregado fuerte con un compromiso inquebrantable dispuesto a hacer su trabajo con excelencia bueno lo ha visto y y el apóstol perdón el rey Salomón nos invita a mirar más allá de la iglesia más allá del pueblo de Dios porque en distintos lugares uno puede encontrar y a veces nos avergüenzan esos ejemplos de gente diligente en su trabajo entregado consagrado a su trabajo delante de los reyes estará muchos hablan del éxito del ascenso del crecimiento del desarrollo tiene un precio el desarrollo el crecimiento el éxito tiene un precio y aquí lo vemos trabajo fuerte trabajo diligente sacrificio que hoy día vemos cada vez más son menos los que están dispuestos a entregarse por entero a una tarea como esa y después tenemos en Proverbios capítulo 6 del versículo 6 al 11 él invita a lo siguiente dice ve ve observa a la hormiga oh perezoso mira sus caminos y sé sabio la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento perezoso hasta cuando has de dormir cuando te levantarás de tu sueño un poco de sueño un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo flojera 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 así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado en distintos lugares del mundo se lucha se batalla se enfoca las maneras como como hacerle frente a la pobreza y le echan la culpa a los otros a algo o a alguien que esté fuera de nosotros ese es el culpable de la pobreza Salomón para Salomón la primera causa de la pobreza es también o es mejor dicho es la flojera la pereza y lo advierte para cada uno a cada uno de nosotros nos dice eso y yo lo tomo para mí para no culpar o en la enseñanza a los hijos o las otras generaciones para no culpar a quienes no son los responsables primero trabaja vence la pereza vence la flojera aplícate esfuérzate disciplínate eso es lo que nos está diciendo mira la hormiga mira la hormiga como trabaja dice Salomón en el invierno en el tiempo de la ciega se prepara para cuando viene el invierno el adelantarse el tomar la iniciativa no esperar que se venga todo sino que prepararse antes yo recuerdo perdón yo recuerdo una vez en una de las islas del sur de Chile hicimos un viaje de vacaciones con mi señora y nuestros hijos recuerdo que en una vuelta hacia un camino todo un camino de piedras justo nos encontramos con un muchacho que estaba sentado y estaba sentado leyendo pero no se dio cuenta que nosotros veníamos venía el vehículo pero cuando nos vio entonces rápidamente hizo señas para detenernos porque ahí estaba vendiendo empanadas de manzana paramos compramos y era felicitarle porque en un lugar donde hay pocas oportunidades vi a un muchacho que junto con estar vendiendo empanadas de manzana estaba con un libro en sus manos aprovechando aprovechando el tiempo los paralímpicos ejemplo de trabajo de dedicación de sacrificio la vida cristiana la vida de nuestra fe de nuestra confianza en Cristo pasa también por el sacrificio por renunciar por decirse no por ser constantes por aplicarse por entregarse a la relación con nuestro Señor Jesucristo puro contraste entre lo que vemos que está pasando en Afganistán y los paralímpicos desde mi perspectiva unos desperdiciando su vida arrebatándose a los otros otros vestidos casi de héroes luchando contra sus discapacidades sus hándicap para salir adelante no hay éxito no hay fruto sin esfuerzo o sin sacrificio el apóstol Pablo lo enseña Timoteo también eso el agricultor para participar o disfrutar de los frutos debe trabajar primero de ahí está ese es el ejemplo que surge desde los Juegos para olímpicos no hemos agotado el tema si usted quiere deje abajo su valoración deje su comentario si es su deseo también puede buscar el link que está aquí abajo que lo va a llevar directo a la tienda de Amazon donde está mi primer libro maravillosamente escondido está también mi email aquí abajo si usted desea contactarse conmigo personalmente gracias otra vez no olvidemos hay mucha gente sufriendo en Afganistán hermanos nuestros pastores misioneros que están arriesgando su vida todos los días y cuando usted doble su rodilla acuérdese acuérdese de los que están bajo tiranías será hasta una próxima oportunidad